Estamos celebrando la Eucaristía que corresponde al lunes en la semana 27 del Tiempo Ordinario. Estamos comenzando a leer el libro de Jonás, lo leeremos los siguientes días. Es una historia muy hermosa, muy interesante que hay que entresacar para entenderla bien. Y hoy la Iglesia nos regala una de las más hermosas parábolas que todos conocemos de memoria, un cuento de calle que Jesús nos va a hacer en la persona del buen samaritán. Primero intentemos ver a Jonás. Jonás es un hombre común y corriente, realmente no es un profeta. Sin embargo, Dios lo acaba de llamar para que ejerza la profecía, para que vaya a Nínive y convierta una ciudad pagana que está realmente perdida. En su condición humana, sin relación con Dios, Jonás sabe que eso es imposible, que no hay manera de hacer eso, y él no va a perder su tiempo. Entonces decide Jonás esconderse de Dios, que es lo más tonto que un ser humano pueda pensar, pero hasta tú y yo todos los días, de vez en cuando, intentamos también escondernos un poquito de Dios. Entonces vamos a ver la figura de Jonás. Jonás, Dios lo manda a Nínive, él se va a Tarsis. Ya ahí te identificas seguramente, yo me identifico las mil veces que Dios nos ha pedido cosas y hemos hecho lo contrario. Se va a Tarsis huyendo de Dios y les acerca una terrible tormenta en alta mar. Mientras todos están trabajando para resolver el asunto, Jonás está durmiendo. Mientras todos están orando para que el mar se calme, Jonás no está orando. Y cuando le preguntan a Jonás, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no estás orando? ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo que ha pasado para que Dios nos haga esto? Por lo menos tiene la delicadeza de reconocer que es por su culpa. Pero mira al extremo que Jonás llega. Sabiendo que es por su culpa, él no se tira por la borda. Tírenme ustedes por la borda. Es la dejadez, es la pereza, es el no hacer, es el buscar mil y una excusa, es justificar nuestro carácter, nuestra lengua, palabras, acciones, nuestras mentiras, nuestro no hacer nada, nuestro pecado de omisión y todos los demás pecados juntos. Esta mañana Jonás va a resumir lo peor de nuestras vidas. Sucede todo esto y ¿qué hace Dios con Jonás? Bueno, lo correcto, lo hace que lo echen al mar y una ballena lo devora. Si la parábola o la historia hubiese terminado ahí, todavía porque merecía, humanamente hablando, merecería que esa ballena se lo coma y acabe con él porque era un sinvergüenza. Ese es el pensar de un ser humano común y corriente. No es el pensar de Dios. No va a ser el pensar de Cristo y no puede ser el pensar nuestro de todos los días. Lo que parecería un animal asesino, Dios lo va a utilizar como un medio para salvar a Jonás y salvando a Jonás, salvar a Nínive. Podemos partir de esta premisa. Cuando Dios quiere algo de ti e insiste, no le des la espalda a Dios. Ve ahí. Falta equipo, Él te va a equipar. Faltan fuerzas, Él te va a cargar en brazos. Faltan palabras, yo pondré palabras en tus labios. Cualquiera, sea tu excusa, Dios tendrá una solución. Lo que falta es abandonarnos a este Dios. El problema es que no tenemos bien definido el término abandonarme. Abandonar a Dios, abandonarse a Dios es contemplar a ese Dios. En su poder, en su gracia, en su fuerza, en su amor, en sus promesas siempre cumplidas. Y cuando contemplo a Dios con el poder, con su poderío que solo Dios tiene, sé que cualquier cosa que Dios me pida, Él lo va a hacer. A través de mí, si quieres, porque Él así lo quiere. A través de ti, pero es Él quien lo va a hacer. A trabajar cada uno en su apostolado. A hacer bien lo que tiene que hacer. A correr la vía extra. Si Dios pide caminar al norte, vamos al norte, no intentemos ir al sur. En tiempo de tempestad, no es tiempo de dormir y descansar. Es de estar disponibles para los que se pueda sobrevenir. Y en todos los días de nuestra vida, orar, orar, orar. Y cuando nos cansemos de orar, orar más y con más poder y con más esperanza. Para que Dios nos trague en su amor y en su poder. Y luego nos deposite allí donde Él quiera que nosotros plantemos, podamos florecer. Él nos va a plantar donde Él sabe que podemos florecer. Que en esta mañana santa nos dejemos llevar por el amor de Dios, guiar por ese amor. Que regresemos a la oración personal, íntima, a la milla extra en la oración con Dios. Y que estemos disponibles a esa voluntad, aún en las cosas que no entendemos, que no queremos y que no nos gustan. Para que el Señor nos guarde hoy en el sagrario, como en cierta manera por tres días guardó a Jonás en el seno de la ballena. Y guardándonos en el sagrario, nos prepare para lo que preparó a Jonás, para ser figura de Cristo. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y luego a resucitar, que en fin de cuentas es el mandato de todas estas lecturas de Jonás. Levantarnos de la muerte por nuestro pecado, resucitar a la gracia y a la vida, y poder heredar también la vida eterna. Es bonito el Evangelio que la Iglesia nos ha regalado hoy, porque es quizá el más querido, el más que nos gusta predicar, el más suave de todos. Y hoy podemos ver sólo una línea de ese Evangelio. Tres personajes pasaron al lado de un herido a muerte. Cada uno lo trató desde su realidad. El sacerdote como sacerdote que va camino al templo y que no puede entrar en impurezas, porque entonces no puede entrar al templo. Si le pedimos una buena justificación para no haberse detenido, él tira la perfecta, la ley lo ampara. No puede entrar en contacto con sangre o con un muerto, quizá estaba muerto y ya él no sabía. La ley lo ampara perfecto para justificar su no acción. El otro conocedor de la ley y de todo lo demás, con mucha más razón, ese no es su trabajo. Hay otras cosas que él tiene que hacer que son de mayor premura. Cualquier idea que tú le pongas ahí está bien para justificar. El problema de que justifiquen su acción es que no alcanzan la gracia, ni el poder del amor de Dios, ni cumplen con el mandamiento principal que en fin de cuentas es lo que Dios quiere de todos nosotros. Fíjense que es el samaritano, el de menos valía, el que no conoce la ley, el que no tiene problemas con la sangre o con el muerto, a ese le es más fácil y lo hace. Pero ninguno de los tres personajes es el centro de la parábola, ni siquiera la apedreado. ¿Quién es el centro de la parábola? Cualquiera que practique misericordia con cualquiera. Porque cuando Jesús le pregunta al letrado, oye, ven, ¿cuál de los tres obró correctamente? El que practicó misericordia. Él no dijo el samaritano. Pudo haber dicho el sacerdote porque según la ley obró correctamente también. El que practicó misericordia. Si el sacerdote practicó misericordia, el sacerdote. Si el que practicara misericordia, el levita, otro judío cualquiera, aquel samaritano o de cualquier otra nacionalidad. El que practicó misericordia. En nuestra parroquia tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Quién es nuestro prójimo? Y hay una definición simple. Cualquiera que nos necesite. ¿Y cuál de nosotros realmente está más cerca del río de los cielos? El que practica misericordia con cualquiera que nos necesite. Sin otra alternativa. Estamos acá para vivir, accionar, pensar, hablar, amar en nombre de Cristo. Por lo tanto, para actuar como Cristo lo haría si estuviese en nuestro lugar. Tocó leprosos, sanó enfermos, entró en contacto con moribundos. Tocó un ataúd de un cadáver. Jesús básicamente rompió todas las reglas para cumplir con de todas las reglas, la más importante, la misericordia, la compasión, el verdadero amor, el servicio, la entrega total, la cercanía con su Padre y el cumplimiento de su misión que era salvar almas. Eso mismo que hizo Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer. No es lo que hizo el samaritano, es lo que hizo Jesús. El samaritano es solo un modelo en el camino. Como esperemos que algún día, tú también, yo también, ojalá, seamos un modelo para alguien. Pero la verdad, al que tenemos que seguir, a quien tenemos que imitar con todo el corazón, como quien tenemos que pensar, actuar y amar, es como el Cristo de la gloria, que pasó por el mundo siempre haciendo el bien y practicando misericordia. Que estas lecturas de esta mañana toquen nuestra vida y nos llamen a todos una verdadera conversión para que podamos crecer en santidad, para que todo lo demás en nuestra vida venga solo, podamos acatarlo bien y cumplirlo. Y de esa manera nos presentemos como testigos y testimonio de vida para otros.